En esta hora que aquí tenemos hay algo más allá de todo límite hay una trascendencia de todo lo que tenga que ver con ir y venir con nacimiento y con muerte no hay sino la mente de Cristo en la cual cada uno de nosotros como una chispa de luz divina como un rayo de luz solar para el sol descansa eternamente en comunión y comunión perfectas para siempre eso sí, el gran secreto es que este es el estado de tu realidad pues en todos y cada uno de los momentos permaneces en perfecta comunión con toda la creación ya que todas las cosas no son sino modificaciones temporales de una energía fundamental que he elegido llamar mente de Cristo, la descendencia del Padre y así queridos amigos, vengo donde vosotros elegisteis estar y si quieren elegir abrir ese lugar en el corazón y en la mente en el cual pueden comunicarse conmigo directamente allí también los encontraré lo importante es entonces a modo de comienzo considerar el simple hecho de que tu experiencia es siempre el efecto de donde se eliges enfocar la atención de tu conciencia y el ser de tu conciencia es por siempre ilimitado abrazando la gran variedad de dimensiones de la creación permaneces en lo que abarca todas las cosas de todas las maneras y en todo tiempo y en verdad no conoces separación, nacimiento o muerte pérdida o ganancia en esta hora al haber extraído la cinta de su envoltorio y haberla puesto en la máquina reconoce como tú, un ser infinito has elegido deliberadamente participar en una forma de experiencia por tanto has convocado hacia ti mismo todo el aparato sensorial del cuerpo mediante el cual filtrar las energías de este dominio físico para poder escuchar vibraciones que baten las cuerdas vocales creando palabras que portan cierto sentido para todos y para cada uno de vosotros y cada uno de vosotros va a colorear ese sentido de acuerdo a las percepciones que haya escogido valorar eso significará que unos estarán más adelantados que otros solo lo parece en realidad cada uno de ustedes es igual cada cual escoge desde su infinita libertad invocar hacia sí mismo ciertas frecuencias vibratorias por así decirlo ciertas formas o cualidades de experiencia en esa libertad es donde siempre permanecen desde antes de la fundación de este mundo y mucho después de que termine de existir así que en ningún momento puedes ser la víctima de lo que ves y no hay nada fuera de ti lo que experimentas lo has atraído directa y deliberadamente hacia ti mismo y si tienes ese pensamiento que dice pues bien no me gusta lo que he atraído para mí mismo es también perfectamente válido pues entonces habrás atraído hacia ti mismo la experiencia de estar juzgándote a ti mismo entonces simplemente contempla con el asombro de un niño y atendiendo a lo que sientes pregúntate a ti mismo ¿es esta acaso la energía en la que deseo continuar? ¿o elegiría algo distinto? pues al final cuando todas las elecciones posibles en el sueño de separación han sido realizadas probadas sentidas conocidas entonces finalmente emerge la calmada la tranquila voz del espíritu que habla a través del alma y volveremos sobre esto susurrando acerca de la única verdad y la única realidad del único amor de la única paz y la única dicha que son continuas entonces el alma comienza a apartarse de las cosas de este mundo creado comienza a retirar su atención por así decirlo de sus apegos a todas las cosas que ha atraído a sí misma comienza a trascender su sensación de identificación con las frecuencias vibratorias que tan solo estaban destinadas a ser materia de juego pero que luego se tomaron en serio porque la creación del ego es la seriedad en la mente y solo con una gran seriedad se consiguen mantener las vibraciones de todo aquello que tú ya no querrías experimentar en el campo de tu ser en el campo de tu alma y a medida que tú como alma la chispa divina individual comienzas a elegir retirarle la atención retirarle el valor que has otorgado a todas las cosas y al aprender a simplificar la naturaleza de tu propia conciencia al comenzar a constatar que puedes rendirte ante algo que parece estar más allá de ti que puedes considerar la locura de confiar en lo invisible entonces te haces cada vez más y más menos y menos y a medida en que te haces menos y menos de lo que tú crees que eras a cambio te haces más y más de aquello que tu padre te creó para ser el pensamiento de perfecto amor en la forma un canal un simple vehículo a través del cual el amor del espíritu puede brillar en lo sucesivo y tu única tarea se convierte en la limpieza de tus ventanas el pulido de tus suelos el deshervado de tu huerto de modo tal que esa luz pueda derramarse sin trabas ya no te encontrarás con la necesidad de defender percepciones con las cuales te has identificado erróneamente y ciertamente sabrás cuando has llegado a ese estado del despertar puesto que serás capaz de contemplar todas las cosas creadas que jamás hayas experimentado todas las reacciones que jamás hayas albergado en la mente todas las percepciones juicios o deseos que jamás hayas tenido por cualquiera o por algo y todo ello ha surgido en tu mente ya no perturbará tu paz y sonreirás y comprobarás que dentro de tu conciencia ha aparecido todo lo santo y todo lo diabólico ha sido ambas cosas santo y pecador y tu felicidad e infelicidad son solo el efecto del lugar hacia el cual has elegido enfocar tu atención ciertamente queridos amigos vengo en adelante para encontrarme con vosotros donde quiera que estéis porque he elegido usar el poder infinito de la conciencia que me fue otorgado por mi padre tal y como te fue dado a ti para descubrir así que profundo deleite puede existir cuando la mente está enfocada solamente en ver desde y en ver solo la mente de Cristo he atraído por tanto a mi ser toda una multitud de experiencias incluso cuando caminé sobre tu amada tierra como un hombre para desafiarme a mi mismo para probarme a mi mismo para condicionarme para resurgir para trascender toda posible experiencia que me pudiera distraer de la rememoración de quien soy podrías decir por cierto que mi crucifixión fue meramente el punto álgido de mi propia elección directa a ser desafiado por los acontecimientos del espacio y el tiempo de modo tal que pudiera cultivar de mi mismo la capacidad de ver desde y de ver solamente la perfecta pureza de la mente de Cristo lo que te intento dejar claro es que en todos y cada uno de los momentos lo que estás experimentando en el ámbito de tus emociones y de tu mente y en gran medida en el de los efectos del cuerpo están ahí porque tú desde tu infinita libertad simplemente has seleccionado esa experiencia esa energía para enfocar tu atención en ella de tal modo que puedas ver cómo son esos efectos la locura como ves no procede haber elegido contemplar algo diferente de la mente de Cristo la locura que experimentas como tu dolor y sufrimiento tus búsquedas y tus dramas solamente procede de la elección errónea de volverte alguien que está identificado con lo que surge en el campo de tu discernimiento tú por tanto pierdes la intuición de la inocencia porque ciertamente todos los acontecimientos son perfectamente neutrales y eres libre de verlos de la manera que quieras cuando nace un niño puedes experimentar una inefable y profunda alegría igualmente también puedes experimentar miedo y una cierta contracción ante la idea de tener que responsabilizarte de un niño cuando alguien amado muere y experimentas pena y desdicha ten por seguro que se debe a que has elegido contraer tu atención de tal modo que ya solo puedes ver la pérdida de un cuerpo animado y por tanto te convences a ti mismo de que te has separado de ese ser amado hablo por propia experiencia cuando digo que la separación es una ilusión y cuando la muerte sucede en tu plano en ese preciso instante todavía tienes el poder de elegir aceptar que algo ha cambiado y desplazar tu atención hacia una facultad que el cuerpo nunca podría contener en la cual percibes escuchas y te comunicas con esa chispa de luz divina el alma que parece haber abandonado la idea de intentar mantener una forma física animada el siguiente paso es por tanto imperativo y de hecho es el auténtico primer paso en lo que estamos empezando a llamar la vía del corazón el primer paso para despertar es permitir que la mente considere el axioma la verdad de que no hay nada en todo lo que experimentes que esté causado por algo fuera de ti solo experimentas los efectos de tu propia elección para comprobarlo durante este año iremos caminando y añadiendo cosas mes a mes en lo que a partir de ahora elijo llamar la vía del corazón este es el camino desconocido para el mundo es un camino desconocido para muchos que se llamarían a sí mismos maestros espirituales ya que no descansa sobre medios mágicos o no puede depender de ellos se trata más bien de la vía que cultiva en ti la decisión de dirigir tu atención hacia tu propia mente tu propio comportamiento hacia lo que es verdadero y real para ti momento a momento y para estudiarlo considerarlo sentirlo respirarlo en la luz del espíritu cuando ésta pasa a través de todo ello y además constantemente reentrenando a la mente de tal manera que ésta pueda asumir una completa responsabilidad en cada instante y por qué es esto necesario porque sin ello no puede haber paz sin ello no puedes trascender las identificaciones falsas que has elegido para utilizar quizá una forma más simple de decirlo necesitas llegar al punto donde te dices a ti mismo me he hecho esto a mí mismo yo lo hice yo puedo corregirlo no hay nadie más a quien culpar el mundo es inocente y en los meses por venir estaremos comunicándonos cada vez más profundamente sobre los puntos más sutiles por así decirlo de la vida del corazón porque ésta es la manera éste es el camino que se me enseñó y es a éste camino hacia el cual quiero dirigirte con muchas muchas claves éste es el camino que nos va a atraer la inversión la inversión de cada pensamiento que jamás hayamos tenido sobre cualquier cosa o sobre cualquiera es sólo este camino el que permite que pases por el ojo de la aguja y llegues a descansar en la perfecta paz de la que han brotado la vida del corazón no es la del intelecto porque ciertamente este aspecto de la mente nunca estuvo diseñado para que te dominara fue diseñado para ser humilde y si me perdonas la expresión el muy estúpido servidor del corazón despierto el corazón es lo que siente todas las cosas abraza todas las cosas confía en todo y permite todo el corazón es aquello en lo cual el alma descansa eternamente el corazón es aquello que está más allá del espacio y del tiempo y es esa chispa de luz en la mente de Dios que es llamada al Cristo y sólo en él encontraremos la paz que buscamos descubriremos entonces que el camino del despertar no es uno de evitación sino de veracidad no es un camino de logro y orgullo sino de soltar de la conciencia el lastre de cada esperanza y cada deseo de ser especial especial como para considerarte a ti mismo alguien que ha hecho progresos y tales que bien podrás darte un golpe en el pecho y extender las plumas de la cola se trata de trascender la esperanza de obtener la atención de Dios tal que él te pueda mirar y decir oh que buena persona has sido si oh cielo santo bien entonces creo que ahora te permitiré entrar al reino se trata de un camino en el que llegas a cultivar sin importar tu experiencia interior o grado de despertar a cultivar en cada respiración la disposición y el arte de regresar a la simplicidad de una mente vacía de no saber es una manera de vivir en la que todas las cosas y todos los eventos se convierten en un aspecto de tu meditación y tu oración hasta que quede establecida de nuevo en ti la verdad que siempre es verdad que no se haga mi voluntad sino la tuya porque por mí mismo no hago nada es mi padre quien hace todo a través mío continuación de la lección 1 imagina entonces un estado de ser en el que caminas por este mundo siendo aparentemente similar a cualquier otro y no obstante en una espaciosidad interior vacío por dentro en verdad no deseas nada aunque permitas que el deseo fluya a través tuyo aceptándolo como la voz del padre guiando tu personalidad tus emociones e incluso el cuerpo hacia lugares acontecimientos gente cosas experiencias por medio de las cuales se teje el tapiz de la expiación de la reconciliación a través de las cuales todos los niños de Dios se sienten llamados a retornar a casa de nuevo y confías en el completo fluir de todo ello ya sea que se te pida dar una charla frente a diez mil personas o bien decirle a un amigo la verdad de tus sentimientos o bien seas conducido quizás a barrer las calles y vivir sin dinero pues en verdad esa mente que confía en la fuente de su creación permite todas las cosas confía en todas las cosas abraza todas las cosas y trasciende todas las cosas ten por seguro entonces que cualquiera que sea la frustración y ansiedad que sientas se debe a que has decidido no confiar en la verdad y la verdad es simplemente esta solo el plan de Dios para la salvación puede tener éxito para ti tu manera siempre fracasará pues comienza asumiendo de forma ilusoria y demente que eres un ser separado de la mente de Dios y que entonces debes necesariamente dirigir tu propio curso porque si estás enfermo y en malestar sin paz como es que así pretendes decidir que tú sabes como crear paz se requiere una gran humildad para aceptar el primer paso en el camino yo he hecho todo esto yo debo deshacerlo pero no tengo ni idea de cómo lo hice por tanto debo rendirme a algo quiero darte este pensamiento querido amigo incluso incluso aunque te lo haya dado ya y el pensamiento es este y te pediría que lo consideraras bien y si la misma vida que estás viviendo ahora y si cada experiencia que te llega desde el momento en que dijiste tengo que despertar de aquí y si todo eso hubiera sido directamente enviado por tu padre porque tu padre sabe todo lo que es necesario para aclarar en tu conciencia para permitir tu despertar y si las mismas cosas ante las que te resistes fueran precisamente los pasos que se requieren para tu regreso a casa y si alcanzaras una madurez a lo largo de este camino con la cual finalmente estuvieras dispuesto a dejar que las cosas sean tal y como son y entonces si fuera necesario ponerse a barrer las calles simplemente tomarías una profunda respiración y dirías padre tu conoces el camino a casa y entonces comenzarías a barrer y ahora llega este pensamiento a la mente oh Dios mío no seré reconocido no destacaré no pensarán que soy especial si solo soy un barrendero y entonces admites ajá no hay nada extraño en la idea de que mi padre me pida hacer esto voy a dejar todo como la patena de modo que pueda contemplarlo desidentificarme de ello y aprender a ser la presencia del amor barriendo porque en verdad te digo que el más pequeño entre vosotros de acuerdo a tu percepción es ya igual al mayor y no hay ninguno que sea menos de lo que yo soy y así la vida del corazón comienza ahí comienza aceptando con humildad que tú has sido quien ha creado un buen lío en tu conciencia tú has creado un laberinto y te has perdido en él sin saber ya la manera de regresar que es esta por tu cuenta no puedes hacer nada pues todo aquello que te la has ingeniado para lograr no es sino la creación de un monumental conjunto de dramas de mentes que en verdad están ocurriendo en ningún sitio excepto en tu campo mental son como quimeras como sueños en verdad no hay diferencia alguna entre un estado de vigilia en el que quieres ser el director de tu vida y los sueños que tienes cuando tu cuerpo duerme de noche son lo mismo deseo dirigirte hacia la paz incluso hacia esa paz que trasciende para siempre toda concepción y entendimiento mundanos y también deseo porque mi padre lo desea a través mío llevarte plenamente a donde yo estoy para que puedas descubrir que existe alguien que llegó ahí antes que tú y cuando mires bien verás que ah si soy yo mismo en mi ser siempre he estado allí pero lo olvidé y al final de todo viaje al final de toda purificación que es ciertamente todavía necesaria descubrirás que despertar significa haberte ido de viaje a ningún lado significa llegar a una meta que nunca cambió despertar es solo rememorar pero se trata de un rememorar no solo del intelecto pues no es una idea tal y como podrías entender las ideas es una idea que vive a través de todo el campo de tu ser de modo tal que incluso las células de tu cuerpo mientras que el cuerpo todavía permanezca reunido en su forma actual incluso las células del cuerpo despiertan y se relajan en la verdad que siempre es verdad la vida del corazón si fueras un hortelano no cultivarías el arte de limpiar tu huerto no irías a ver si el suelo está en su justa humedad no mirarías las nubes en el horizonte y comprobarías el calor que hace hoy no cubrirías las plantas delicadas que necesiten más protección hasta que crezcan y sean más fuertes y si quienes vienen no quisieran respetar tu huerto no les pedirías que se marchen o no pondrías temporalmente una valla hasta que el huerto estuviera lo suficientemente fuerte como para poder estallar dando los suficientes frutos de modo tal que puedas ofrecérselos incluso a quienes no lo respetan sé por tanto como un hortelano sabio cultivo en profundo amor y respeto por ti mismo pues no estás aquí para arreglar el mundo no estás aquí para arreglar a tu hermano o hermana solo el amor sana y hasta que no te hayas amado a ti mismo completamente habiendo purificado la mente de todo pensamiento erróneo que jamás hayas tenido hasta que no los hayas amado no podrás en verdad amar cualquier cosa o a cualquiera salvo en aquellos breves momentos cuando bajas la vigilancia y el amor de Dios resplandece a través tuyo tan rápidamente que ni siquiera puedes saber qué es lo que ha pasado pues el hortelano sabio cultiva un estado de conciencia en el cual el amor de Dios no encuentra trabas queridos amigos aquellos de vosotros que habéis elegido responder esta llamada a participar en este camino con esta familia se afirman vuestro compromiso confiando en vuestro creador al haber colocado ante vosotros un camino que os puede ciertamente llevar a casa entonces ciertamente que llegarán pero el compromiso significa que no vas a abandonar la habitación cuando comience el griterío el griterío de que hablamos está en tu propia mente en tu propio cuerpo en tus emociones se trata de que permanezcáis con esas cosas siendo honestos sobre ellas y con amor hacia vosotros mismos por haber tenido alguna vez el poder de incluso crear tales percepciones de mentes de vosotros mismos y del mundo alrededor la vida del corazón es el camino definitivo que cualquier alma puede seguir hay muchas etapas en el despertar hay muchos caminos que pueden seguirse pero al final todos los caminos llevan a Roma por así decirlo finalmente cada alma debe encontrar su vía hacia la vida del corazón y regresar a la verdad de que es tiempo de asumir su responsabilidad de aprender a cultivar la capacidad de contemplar las profundas y perversas oscuridades de eso que he llamado ego y que no es nada más que la fosa escéptica de la negación aquello a lo que le falta luz siendo ya el momento de comenzar a llevar la luz ahí simplemente observando vuestra propia mente y vuestro propio comportamiento y reacciones con una sensación de maravilla un sentido de inocencia de infantilidad pues no está escrito que vas a ser nuevamente como un niño pequeño para así poder entrar en el reino el niño pequeño simplemente se maravilla de todo eso que ve bien ¿qué pasa con esto? te puedes imaginar contemplando las más profundas y oscuras partes de tu propia sombra tus negaciones y siendo capaz de decir oh ¿pero esto qué es? recuerda entonces que todo es neutral y que en verdad todo aquello que surge en tu conciencia no tiene ningún efecto sobre la verdad de tu realidad la vida del corazón es entonces una manera de cultivar la decisión de identificarse con la luz que puede iluminar toda oscuridad más no luchando contra esta sino aceptándola abrazándola como tu propia creación y eligiendo de nuevo la vida del corazón es el método que yo enseño y ahora comenzamos un año de estudio más centrado por así decirlo cultivando algo juntos y para que la vida del corazón pueda establecerse en vuestra santamente vamos a ir abriendo muchas fuentes ten por seguro siempre de todas maneras que me he comprometido conmigo mismo para dirigir gentilmente el nacimiento y la manifestación de lo que han llegado a llamar santicristo recuerda entonces siempre que la verdad es siempre verdad ¿no llegó ya el tiempo? queridos amigos de tomar verdaderamente posesión de vuestra única realidad la vía del corazón no conoce la palabra evitar la vía del corazón no sabe de engaño manipulación o control la vía del corazón no conoce la culpa aunque vigila todas esas cosas que surgen como ecos de viejos patrones ahora superados aprende a mirarlos y a reconocerlos tal y como puedes reconocer ciertos tipos de nubes que hay por el cielo y luego aprende a redirigir la atención hacia la mente para que así puedas llevarse a cabo una nueva elección la vía del corazón es la vía que te llama a casa y la llamada proviene de la parte profunda de tu alma que existe a semejanza del espíritu que mora como Cristo en la santa mente de Dios confía entonces en que tú eres como el rayo de luz solar para el sol y no confíes en las percepciones que has cultivado en el error pues no marchas solo por este camino por el que vas y tu viaje no transcurre aparte desde tus hermanos y hermanas esta familia no puede conocer la separación aunque algunos parezcan ir y venir pues una vez que ha sido reconocida la llamada a despertar en este linaje aunque los cuerpos no se comuniquen en el espacio y el tiempo tenemos seguro que la comunicación permanece y que no hay manera de evitarla y así comenzamos la vía del corazón entramos ahora en una etapa donde es hora de dejar de escuchar faltos de una respetuosa amabilidad o sin curiosidad y entrar en la disposición a retirar todo velo que se interponga ante ti que eres quien se compromete a sanar cada obstáculo que se interpone ante la presencia del amor cada obstáculo que aún pueda estar quizá secretamente oculto en las profundidades de esa parte de la mente que quiere luchar por estar separada de Dios es tiempo de recordar que verdaderamente eres la luz que puedes llegar a brillar amorosamente sobre cualquier aspecto de oscuridad con el que has tratado así durante este camino este año vas a aprender a darle la mano al demonio danzando un pequeño baile con él reconociendo su rostro como el tuyo propio pues cuando danzas con la oscuridad que tú has creado esa oscuridad se ve transformada en un ángel y la luz permanece con la luz te daremos y presentaremos en adelante ciertas meditaciones por así decirlo ciertas prácticas energéticas para ayudarte a cultivar una cualidad relativa al sentimiento que te permitirá reconocer las energías que ya no te sirven y de tal manera que se trascienda lo que tu mente podría pensar de ellas y tal que aprendas cada vez más a dirigirte hacia tu cuerpo por así decirlo hacia tu naturaleza sensitiva y no hacia tu intelecto pues tu intelecto no sabe de otra cosa que de todas esas trivialidades que has amontonado en él como la basura en el cubo de la basura el intelecto nunca puede brindar la sanación del corazón que es la reconciliación solo puede ser utilizado para arguir contra las percepciones dementes a las que estás habituado y de modo tal que puedas llegar a ver que quizá existe un bien mayor si abandonas tu insistencia de tratar al intelecto como a tu dios por tanto ciertamente queridos amigos danzad a menudo regocijaos jugad a menudo permitid que este año sea uno en el cual sacáis a la luz desde dentro de vosotros mismos todas las cosas que no sean dignas de la mente de Cristo cada pensamiento de escasez cada sensación de no ser merecedor cada miedo permite que venga todo eso y míralo abrázalo transmútalo mediante tu propio amor por ti mismo y mediante tu honestidad acepta donde estás y no pretendas ser de otro modo pues los más sabios son siempre los más humildes mantente en paz por tanto mantente en paz con todo porque nosotros nos deleitamos y te hablo de muchos nosotros que están en eso que podríamos llamar un estado desencarnado quienes están eligiendo participar en esto contigo que has pedido ser ayudado este año mediante esta vía nosotros disfrutamos uniéndonos a vosotros disfrutamos amándolos esperando darles la bienvenida a vuestro ser a llegar a casa por tanto comenzamos ya a despedirnos pero al acabar te pedimos que cierres los ojos por un momento y que tomes una profunda respiración en el cuerpo y sueltes y a medida que el aire abandone el cuerpo piensa que ya no existe nada a lo que aferrarse que sea digno de mantenerte alejado de tu paz y de tu felicidad durante más tiempo comprometete plenamente a experimentar la felicidad incluso si has estado plenamente comprometido a la infelicidad la limitación y la carencia este año dale a tu creador plenamente el permiso de dejar limpio el sótano no hay nada ahí que sea digno de ser defendido o protegido y te llegará lo que reconocerás como la perfecta paz del no saber del no pensamiento sabrás lo que significa ser liberado del tiempo y consolado por lo eterno la paz sea siempre con vosotros y nunca te permitas ni por un momento creer que estás solo o sola no tiene sentido que pienses que no estoy contigo me has llamado yo me puse al teléfono estamos en comunicación esta es la manera esta es la vía este es el camino y tal como lo será hasta el final de la ilusión preguntas y respuestas pregunta ¿qué es lo que te motiva? ¿cómo transcurre el día de una persona iluminada? aparentemente te has movido hacia un estado de unicidad con la fuente mientras todavía mantienes una personalidad distinta única aún eres tú mismo un yo y sin embargo también eres uno con Dios ¿puedes intentar describirnos ese estado? respuesta querido amigo ¿qué es lo que me motiva? los honores mundanos que se me hacen estar colgado en tantas paredes de tantas iglesias por todo el mundo todos esos muchos sacerdotes y ministros que hacen un buen negocio a costa de decir que enseñan mis enseñanzas aunque enseñe miedo culpa y juicio que que me motiva las apuestas que he hecho con mis compañeros de batalla que a menudo piensan que estoy perdiendo el tiempo con la humanidad pues realmente existen muchos maestros en muchas dimensiones que no vendrían a pisar este plano ni con unos zancos de 10 kilómetros aunque te digo querido amigo que estoy hablando un poco en broma como si fuera un deslenguado aunque no posea una lengua lo que me motiva es lo que te va a motivar a ti cuando la mente de Cristo se despierte en tu ser y su brillo haga palidecer cualquier otra posibilidad porque lo que te va a motivar a ti es la profunda apreciación de la gracia que ha sanado tu mente del gran misterio del cual has surgido que de cierto modo llega hasta aquí hasta tus ilusiones y te devuelve a casa y sin saber cómo el amor de tu creador te motivará a medida que te conviertes en un yo en un ser más y más vaciado vaciado de miedo de la necesidad de sobrevivir de todo lo que no sea amor y te habituas a ser cada vez más un instrumento de la paz querido amigo lo que me motiva es el mero hecho de que tú existas y el que a veces dentro de ti tu alma pide a gritos regresar a casa y como mi padre me ha traído a casa y como entonces conozco cuán perfecta es ¿cómo no voy a extenderme a ti? así les digo a tantos de mis compañeros que parecen desear evitar tener jamás nada que ver con la experiencia humana les digo simplemente y educadamente así entiendo con mi cabeza no física bueno sí pero ya veis sé que nadie regresa al hogar hasta que todo el mundo lo hace soy un hermano tuyo simplemente y parezco estar algo más adelantado que tú pero no obstante te digo que la vida del corazón debe cultivar en ti y lo hará el reconocimiento de que no existe nada ni nadie fuera de ti y que solo el amor tiene el poder de sanar y por tanto cada ser que llega a tu vida es un aspecto de tu salvador enseñándote a cultivar el perdón la paciencia y la disposición a no escuchar la voz del ego en ti sino a confiar en la guía del Espíritu Santo para todos los asuntos sin tener en cuenta cuán loca pueda parecerle esta guía al mundo lo que me motiva es la gracia que me liberó de las ilusiones y que al mismo tiempo sea esta gracia la que está ya trabajando en ti para llegar a lo mismo ¿qué significa pasar el día en un estado iluminado? me encantaría decírtelo pero sucede que para mí no hay días pues estos solo están en función del tiempo el tiempo es algo de lo que ya no sé nada no es algo que inunde mi ser solo moro en lo que es eterno y cuando el miedo haya sido completamente extirpado de tu ser tú también conocerás la atemporalidad hay un mensaje dentro de esta respuesta espero que estés escuchando querido amigo que como es ser uno con la fuente de toda la creación y aún así seguir manteniendo una conciencia individuada ¿por qué no te lo preguntas a ti mismo? lo sabes perfectamente bien porque en realidad tú eres uno con la fuente y de nuevo tal y como hemos dicho en el mensaje de esta lección estás actuando siempre desde tu infinita perfección para atraer cualidades de experiencia de energía hacia ti mismo y eso es exactamente lo que yo hago solo que la única diferencia es que he elegido atraer solo las vibraciones más elevadas posibles mientras que tú estás eligiendo decirte a ti mismo y decirme a mí bueno sí sí todo este asunto tan extático está muy bien pero yo todavía deseo probar un poco más de drama y de sufrimiento solo quiero estar seguro de que he disfrutado todo esto a fondo antes de abandonar este plano el mecanismo de elección en ti es igual que en mí en todos los aspectos por tanto entiende bien que si deseas saber lo que significa conocerte a ti mismo siendo uno con tu creador mientras todavía exhibes una individualidad simplemente empieza a observar tu propia mente tus propias elecciones y tus experiencias con una perfecta inocencia recordándote constantemente a ti mismo la verdad que siempre es verdad que así como un rayo de luz solar nunca puede escapar del sol o como una ola nunca puede salir del océano sigue siendo tal y como fuiste creado y te has sido otorgada una infinita y perfecta libertad pues estás hecho a imagen de Dios por tanto querido amigo considera bien lo que deseas y tus intenciones pregúntate a ti mismo en cada momento realmente en que estoy comprometido porque eso aquello a lo que te he entregado construirá el foco de mi intención y la intención que enfoco me brinda la realización de mi deseo y lo que estoy experimentando me guste o no es siempre el efecto de mi deseo pregunta ¿podrías comentar algo sobre el mundo de la sexualidad y de la expresión sexual para todos aquellos de nosotros comprometidos en un camino de evolución espiritual? respuesta bien querido amigo realmente si deseas comprometerte en un rol de espiritualidad genuina debes colocarte en el cuerpo uno de esas cosas que según creo se llaman cinturones de castidad debes separarte a ti mismo de todos aquellos que parezcan despertar pellizcos de sensaciones en tu cuerpo mmm debes censurar en ti mismo todo pensamiento que vaya de cuerpos que se aproximan al tuyo mmm y si esas cosas surgen entonces latígate a ti mismo por todos los medios posibles mmm querido amigo he dicho muchas veces que todos los acontecimientos son neutrales que todas las experiencias lo son por tanto todo eso será precisamente lo que tú elijas que sea sexualidad en tu mundo muchas mentes hacen que esto signifique la existencia de cierta juxtaposición entre los cuerpos físicos con un cierto tantear de las manos los labios las lenguas y lo que sea que tengas pero realmente esto es solo el reflejo externo o la expresión simbólica de las energías que se encuentran en la mente es más apropiado decir que toda la creación es un acto de sexualidad es una expresión de la energía que desea hacer nacer dar a la luz con gran pasión creación y todas las relaciones entre dos cuerpos o entre la luna y el sol entre la tierra y el cielo toda forma de relación es inherentemente la misma contiene en sí mismas la promesa y el propósito y el desafío de descubrir la unidad entre dos o tres o diez no importa por tanto la sexualidad tal y como la entiendes en tu mundo es solo lo que quieras elegir que sea no va a acelerar necesariamente tu despertar y tampoco necesariamente lo va a impedir en todo lo que enfoques con santidad y pureza de corazón lo que enfoques en cada relación desde el reconocimiento de que la creación fluye solo a partir de la mente de Dios y por tanto de la luz del amor estará presente la presencia de Cristo en aquel ante quien estás o quizás con quien te acuestas lo que enfocas con santidad es santificado aquello que enfocas con secretismo lo que enfoques con necesidad es demoralizado y destruido me gustaría decirte querido amigo que no puedes trascender lo que antes no hayas abrazado por tanto busca bien en el alma para ver si le tienes algún miedo a la gran intimidad y vulnerabilidad que pueda experimentarse en la sexualidad hay algo dentro de ti un conflicto que no te esté permitiendo beber verdaderamente en la belleza de la forma física de otro detenerte en cada curva y cada suelo e incluso cada pelo del cuerpo puedes ver en ello este gran misterio puedes detenerte lo suficiente como para perder el falso yo puedes santificar el toque de la carne porque te digo que eres el creador de lo que experimentas la sexualidad es una gran cosa no permitas que nadie te diga que yo la evité cuando fui hombre después de todo esta es toda la cuestión yo fui después de todo un hombre pero la santifiqué para mantenerla santa y la sexualidad puede ser experimentada en su totalidad meramente mirando a los ojos de otro dejándote tú de lado pidiendo ver solo la faz de Cristo porque la sexualidad el gran anhelo en la humanidad es encontrar algún método alguna vía de trascender el miedo la culpa la profunda opresión que es el ego encontrando alguna manera de evitar las brechas y experimentar algún momentáneo éxtasis de unidad con la unicidad pero lo que te digo es que cultives la realidad de la unicidad en ti mismo pues realmente encontrarás que todas las relaciones ya sea con un cuerpo con una brisna de hierba o con el viento que acaricia tu piel todas serán sentidas como experiencias sexuales en tanto que dure tu cuerpo permite entonces que esta energía te inunde siente la bendición y el placer y el gozo de la sensualidad y la sexualidad míralas como suceden por todos lados en tu planeta pues sin ellas el planeta ni siquiera existiría querido amigo acaso no has visto nunca un niño pequeño corriendo desnudo por el campo y jugando con sus genitales sin el más mínimo remilgo ellos extraen de ahí un momento de placer y ocasionalmente pueden llegar a tocar a otro no hay juicio ahí solo inocencia y algunos adultos miran y dicen oh no es lindo y otros van y dicen oh dios mío carlistos por favor cúbrete eso no puedes hacer eso mmm maría bájate el vestido ¿por qué? ¿de qué tiene miedo el adulto si no es de sí mismo? y no hagas de la sexualidad algo especial sino más bien cultiva en ella el estado santificado de conciencia en el que tú deliberadamente eliges apartarte a ti mismo para permitir que Cristo ame a Cristo la sexualidad es una muy buena cosa si eliges usar el poder de tu ser para santificarla para que pueda hacerse sagrada porque lo que es sagrado da lugar a la plenitud lo que está fragmentado mediante el miedo la culpa la necesidad o la mera la asidia lo que está fragmentado así conduce a la fragmentación en la propia conciencia de uno mismo bendice la sexualidad permite que sea santificada y aparta todas esas encarnaciones que tuviste como monja en monasterios escuchando falsas ideas de alguien con miedo al cuerpo este es solo un instrumento de comunicación que quieres elegir comunicar entonces a través de tu experiencia de la sexualidad ten paz querido amigo y mientras el cuerpo dure mi sugerencia sería disfrútalo pregunta entiendo que la sanación es lo que dice Yeshua en un curso de milagros aunque ¿qué se necesita que suceda para que los síntomas del cuerpo no estén ya en nuestra experiencia? Respuesta querido amigo la definición fundamental de sanación es tal como he dicho en este texto que conoces como un curso de milagros al considerar la sanación deberían ser barridas de ti todas esas esperanzas profundamente albergadas esas oraciones y creencias y esa necesidad de tener sanación pues todo lo que se manifiesta es algo que también manifiesta la perfección de la función corporal de acuerdo con tu deseo acerca de lo que esa perfección debería ser ¿qué es entonces necesario para quitar los síntomas? ¿el milagro? pero el milagro no es algo que esté bajo tu control escucha bien el mensaje de esta primera lección la que ya hemos dado porque aquí te he señalado ya y deliberadamente la respuesta a esta cuestión en ella la encontrarás porque ten por seguro querido amigo que cuando en la mente surge la esperanza o el deseo de que un síntoma físico desaparezca del cuerpo entonces en ello estás notando una creencia está surgiendo en ti la representación de algún aspecto de la antigua creencia de que el cuerpo es lo que tú eres y estás viendo también surgir por tanto la creencia de que un malestar de cualquier tipo podría limitar tu capacidad de extender amor de comunicarte con toda la creación y de estar en paz puedes estar seguro de que cuando mis muchos amigos me vieron con una corona de espinas sobre mi cabeza pensaron oh pobre unigénito amado desde la creencia de que la espiritualidad ciertamente debe conllevar que se pueda vencer todo aquello que la mente haya juzgado como malestar a lo que trato de llegar contigo es escarbar tan profundamente en las profundidades de tu psique como para traer a la superficie la antigua creencia de que la verdadera espiritualidad se reconoce por la ausencia de todo malestar y de que si estuvieras verdaderamente en plenitud nunca surgiría nada así en el cuerpo además te digo esto que sucede si cualquier instante en tu experiencia te hubiera sido literalmente traído por el padre que es el único que conoce el plan perfecto para la sanación de tu mente recuerda no es posible trascender lo que no haya sido plenamente amado por tanto enfoca tu atención en profundizar el amor de ti mismo del ser al explorar la experiencia de todo aquello que haya sido atraído a tu conciencia sea en la forma de un malestar o sea en cualquier otra forma aprende a contemplarlo con esa perfecta inocencia que no querría ver ninguna otra cosa diferente y mira a través de ello para comprobar que a ti no te impide en ningún sentido ser la presencia ilimitada del amor no es una debilidad y no es algo que tenga que ser comparado con lo que te puede parecer que es un cuerpo sano porque los ojos del cuerpo no muestran lo que se encuentra en el alma de otro querido amigo hay una parte en ti que lleva una antigua lágrima permite que sea liberada y la sanación llegará lección 2 ahora comenzamos y ciertamente los saludo queridos y santos amigos de nuevo vengo a pasar esta hora con vosotros con una gran alegría pues en verdad no vengo solamente para unirme en comunión con este amado amigo sino para poder comunicar con vosotros a través de un medio que podáis entender y aceptar pues es una gran verdad que llevo a menudo hasta muchos pero por todo lo que habéis aprendido en vuestro mundo también muchas veces habéis creído que no soy más que el producto de vuestra imaginación pensarías que esa voz que se esboza suavemente entre los pensamientos es solo una ilusión y no obstante te digo que llevo hasta muchos y además cuando vengo a hablar con este querido amigo existe en verdad toda una serie de diferentes amigos que vienen para poder crear un vórtex un círculo por así decirlo de energía hemos venido en esta hora a este espacio y hemos anclado esa cierta sintonía si tenéis a bien recibirla existen muchos amigos no visibles con los ojos físicos que están gentilmente rodeando a quienes habéis venido a contribuir a soportar a morar en la creación de esta obra y de qué se trata en esta obra sino de crear un medio de comunicación porque es importante esto porque siempre en todos y cada uno de los momentos de tu experiencia lo que en verdad está ocurriendo es que tú como alma como una chispa divina de conciencia estás deliberadamente eligiendo crear medios de comunicación lo haces con el atuendo que coloques en tu cuerpo con tus gestos con el sonido de tu voz lo haces con la misma cultura y el marco temporal en que encarnes estás constantemente y solamente creando medios a través de los cuales comunicar y ¿es acaso la comunicación otra cosa que el intento de permanecer en comunión con la creación? es lo que hace que a través tuyo todo lo que estés eligiendo percibir creer y aceptar como verdadero sea radiado mediante tus instrumentos de comunicación que por supuesto incluyen al cuerpo es lo que hace que puedas transferir tus percepciones a otro para que él pueda por tanto conocer quién eres y con qué voz estás comprometido he dicho a menudo que el cuerpo es un instrumento de enseñanza y aprendizaje y que todas las formas de comunicación afectan a tal proceso de enseñanza y aprendizaje cuando te levantas por la mañana el primer pensamiento que haga su hogar en tu mente es el que pondrás a actuar puedes estirar el cuerpo sonreír fruncir el ceño puedes ser llenado de paz o puedes sentir todo el peso del mundo esas cosas llegan no porque las hayas percibido fuera sino porque has permitido que moren dentro de la profundidad de tu conciencia que permanece pura sin mancha y radiante más allá de todo límite y para siempre y a medida que ese pensamiento hace hogar en tu mente literalmente comienzas a transformar el instrumento de comunicación que llamas cuerpo es aquello que portará expresará y reflejará lo que sea que haya venido a plantar su hogar en tu mente recuerda por favor que la mente no está donde se encuentra el cuerpo no mora en el cuerpo sino que el cuerpo mora en el campo de tu mente la comunicación es creación esas dos cosas son una y la misma por tanto si quieres crear bien pregúntate solamente que me comprometo a comunicar que expresarán mis creaciones que le transmitirán a otros pues aquello que busque transmitir revelará la verdad de mi ser al mundo por tanto en verdad queridos amigos a medida que comenzamos este año para enfocarnos refinar profundizar madurar en lo que hemos elegido llamar la vida del corazón es sabio comenzar por el principio y al principio de este camino es simplemente este tú eres tal y como Dios te ha creado para ser tú eres un foco infinito de conciencia tu mismo sentido de la existencia no es nada más que un bucle de retroalimentación o mecanismo de retroalimentación tal que puedas atestiguar los efectos de las elecciones que estás haciendo en lo más profundo en la más honda profundidad de tu mente que permanece junto a la mente de Dios por tanto en cada momento de tu existencia que incluye esta encarnación corporal te estás literalmente permitiendo mediante una elección deliberada aunque quizá inconsciente portar una vibración de pensamiento de creación y comunicarla al mundo en un intento de experimentar comunión con toda la vida con un amigo con un padre o un niño o un amante o con las nubes que pasan por el cielo con la tierra misma cada gesto cada pensamiento la manera en que el cuerpo respira todas esas cosas que suceden constantemente están comunicando revelando el efecto de lo que has permitido que se aloje en tu mente entiende bien entonces que la vida del corazón requiere que te permitas a ti mismo descansar en la simplicidad de esta verdad soy puro espíritu inmaculado e inafectado por cualquier cosa o por cualquiera se me ha dado pleno poder para elegir y por tanto crear mi experiencia tal y como desee que sea no hablamos tanto del yo que es la parte egoica de la mente puesto que esa es solo una de tus creaciones que llegaron en algún punto por esta línea de bajada y es una parte muy pequeña de la mente estamos hablando del yo que es puro espíritu que sabe que existe aunque al mismo tiempo no conozca el momento de su propia creación eres puro espíritu y por tanto debes saber soy solo eso y en cada momento sin importar lo que yo crea ver sin importar que sentimientos surjan en mi conciencia yo y solo yo soy plenamente cien por cien responsable de ellos nadie los ha causado no hay fuerza mayor en el universo que haya hecho que esta percepción surja de mi conciencia la he seleccionado al igual que irías a una tienda de comestibles y dirías bien que voy a cenar eres dueño de una percepción la alojas en la mente y entonces se expresa a sí misma mediante el cuerpo mediante el ambiente que creas alrededor tuyo mediante los amigos que invocas en tu conciencia cada aspecto de esa vida que vives es el símbolo de lo que hayas elegido experimentar y por tanto transmitir a través de la creación la vida del corazón comienza con la aceptación de la simple verdad que dice que soy en mi ser tal y como Dios me creó estoy hecho a su imagen soy siempre un creador ¿qué deseamos entonces pedir que nuestras creaciones comuniquen? ¿por qué haces las elecciones que estás haciendo? ¿sabes perfectamente bien que a veces pareces verte compelido obligado y la mente quiere que así lo creas y ahora estamos hablando de la parte egoica entonces el ego quiere hacerte creer que estás obligado a realizar ciertas acciones a tener ciertos sentimientos o elecciones percepciones declaraciones que estás obligado por algo que ciertamente existiría fuera de ti mismo pero eso no es nunca verdad no existe esa incustancia alguna donde exista algo en la creación que tenga el poder de dictarte la elección que quieres hacer por tanto el camino del despertar la vía del corazón debe comenzar con la decisión de abrazar la verdad que es verdad siempre soy el creador de todo lo que pienso veo y experimento soy libre siempre nada puede repercutir sobre mí sino los pensamientos que he elegido albergar dentro nada me aprisiona sino mi propia percepción de aprisionamiento nada me limita en ningún nivel o dimensión de experiencia salvo aquello que yo haya elegido la vía del corazón entonces abraza todas las cosas confía en todo y finalmente trasciende todas las cosas pero ¿por qué? porque comienza asumiendo una total y completa responsabilidad por aquello que está siendo canalizado a través suyo y así como ves no son solo esos pensamientos percepciones mi querido hermano lo que sirve como canal es en verdad todo lo que haces desde el momento en que te levantas hasta aquel en que te vuelves a levantar pues incluso durante tu tiempo de sueño todavía estás eligiendo lo que va a fluir a través de tu conciencia la meta que perseguimos no ha cambiado nunca es en verdad un viaje sin distancia es meramente regreso al lugar donde te encuentras desde siempre para que de nuevo puedas crear deliberadamente claramente y con el perfecto reconocimiento de que si estás experimentando algo es porque tú eres la fuente de ello y por ninguna otra razón la vía del corazón no es entonces una manera de ganar poder la vía del corazón no es una manera mediante la cual serás finalmente capaz de hacer que el mundo sea lo que quieras que sea sino más bien la vía del corazón es aquel camino en el que aprendes a trascender y disolver de tu conciencia cada percepción cada pensamiento que no esté alineado con lo que es verdad el pensamiento de muerte está fuera de alineamiento el de miedo también el de culpa no está alineado el pensamiento de vida eterna sí está alineado el pensamiento de una perfecta ausencia de miedo está alineado el pensamiento de la paz también la constatación de la inocencia está alineada el pensamiento de alegría y perdón para las cosas sí están en alineamiento y reflejan la verdad que es verdad siempre pues como ves aunque eres libre por completo para crear lo que elijas crear el alma empieza a aprender que aquello que le brinda la alegría más elevada aquello que le brinda la mayor paz lo que le brinda la mayor bendición imaginable es lo que fluye de la mente de Dios a través de la mente del canal el alma y se expresa a sí mismo en el campo de la experiencia es por esta razón que la voluntad de tu padre es que seas feliz y tu felicidad se encuentra en elegir restaurar tu perfecto alineamiento con la única voz que habla por Dios la vía de corazón es entonces un camino que comienza con el compromiso a sanar y a despertar y se encuentra con la premisa el axioma que te hemos dado que eres perfectamente libre en todo momento que todo lo que has experimentado lo ha sido por tu elección y que en ningún momento ha ocurrido por otro motivo parece simple ¿no es así? bien desde luego ¿de acuerdo? estoy creando mi propia experiencia y no obstante ¿qué alma no ha sentido resistencia ante esta idea? si cocinas un bizcocho y sale muy bien dirás yo lo hice pero si lo cocinas y te sale realmente mal dirás tiene que haber sido la harina habrá sido la temperatura del horno seguramente hubo algo que provocó que esta creación no fuera lo que yo realmente habría deseado que fuera requiere gran coraje gran fe contemplar todas tus creaciones pensamientos sentimientos manifestaciones con amor y con la inocencia de un niño poder plantar un jardín o huerto ver como todas las cosas se resecan y mueren y no obstante sonreír y decir yo planté esto yo y solamente yo lo he hecho y bien veo que voy a tener un poco de hambre aquí según veo que está todo así que voy a tener que ir de todas maneras a la tienda porque es esto tan importante porque el alma hace mucho tiempo comenzó a crear la percepción de que ella era algo distinto de lo que había sido creada para ser y emergió la voz que habla por el ego en el jardín de la conciencia y como almas como esa mente profunda que todos vosotros habéis conocido y que de hecho sois la mente profunda como tal comenzó a identificar con una voz que era distinta de la voz que habla por Dios y aquella voz te ha conducido a creer que tus creaciones determinan tu valía ¿conoces ese sentimiento? y por tanto si lo que creas no depende de ti no se ajusta a lo que tú requieres eso significa que tú en el núcleo de tu ser tienes cierto tipo de fallo pero te aseguro que en realidad el fallo no es ni siquiera remotamente posible y por qué si plantas un jardín y la semilla no se convierte en una bella flor y se seca y se muere esa experiencia es una creación tú la has hecho y debido a que todos los acontecimientos en el espacio y el tiempo todo lo que experimentas debido a que todas esas cosas son perfectamente neutrales entonces jamás existe en realidad ningún fracaso que se acuerda no se acuerda y se acuerda